Buenos días, buenas tardes, buenas noches según donde me estéis viendo hoy vamos a hablar del significado de la vela blanca y para qué la podemos utilizar la vela blanca es conocida como la vela comodín la podemos identificar en el séptimo chakra en el chakra coronario también el rayo blanco significa el arcángel Gabriel que es su rayo de luz de sanación es pureza, es sagrada nos conecta con lo que es el ser superior trae paz, tranquilidad, limpieza abre caminos, ilumina trae claridad, tranquilidad cuando necesitas apoyo en tu vida es una vela que va muy bien es lo que digo, es una vela comodín cuando te falta algún tipo de vela la puedes utilizar también es una vela para las ceremonias tanto se usa como en matrimonios, en comuniones, en bautizos es una vela muy pura muy limpia, muy sencilla y es vela comodín se puede utilizar para todo sobre todo para algún tema que queramos hacer alguna petición que necesitemos si estamos muy inquietos necesitamos iluminarnos o ver algo claro porque en ese momento no estamos viendo la situación clara podemos encender una vela blanca para que nos ilumine o porque en ese momento notamos que las energías en casa que hay discusiones encendemos una vela blanca sobre todo si la compráis limpiarla un poco bien la pasáis así por un poquito de incienso limpiarla con un poquito de alcohol con agua con sal yo tengo aquí lo que es agua de romero que limpio todas las velas con agua de romero siempre es una vela la vela blanca es vela comodín ya sabéis la podéis hacer como ofrenda al arcángel Gabriel es una vela de comunicación amorosa comunicación clara y si no tenéis algún tipo de vela en algún ritual podéis usar la vela blanca gracias amigos